Está bien, pero hay una que no supera a todos ustedes. No, un delito. Michelle Carvalho. Miren, hoy día aparece en el de las últimas noticias. ¿Qué pasaste? Yo lo leía y no me lo creía. ¿Sabe cuánta plata se ahorró redecorando su departamento puro canje? ¿Cuánto? Siete millones de pesos. ¡Ay, qué suerte! ¿Cómo lo hizo? ¿Cuáles son los canjes que ha hecho Michelle Carvalho? ¿Y por qué ella puede y no todos? Se lo cuento al regreso de esta nota. ¿Qué hacen los famosos para canjear de todas las cosas? Porque tienen más seguidores en Instagram, por ejemplo. Tenemos una nota y al regreso le cuento el caso de Michelle Carvalho. La nota es por canje. Vamos a ver. ¿Sabía usted que el nuevo negocio millonario de los famosos hoy en día es el canje? Sí, el canje. Animadores, periodistas, actores, personajes del espectáculo o chicos realities son los favoritos de las marcas. Para promocionar sus productos o algún servicio como restaurantes o gimnasios. La cosa es muy sencilla. Una foto, un like y dinero. ¿Qué mejor? Y siento que hoy las marcas se focalizan mucho más en tipos de público que siguen a determinadas personas. En este caso yo soy, claro, un hombre público, pero además tengo una historia como fotógrafo. Probablemente la gente que me visita toma en cuenta que el 82% de mis seguidores son mujeres. Creo que en ese sentido todos ganan porque tú estás publicitando su producto y por otro lado a ti te están regalando algo que no te está costando dinero. Pero las empresas, las marcas, eligen un rostro que son como... Antes quizás era más al azar, pero ahora las marcas seleccionan. A una persona que quizás hace más deporte, a una persona que se dedica a la moda o que es divertido, que tiene humor, eligen un perfil para promocionar su marca. Y a través de eso, según ese perfil, si es una persona muy conocida, tiene tantos seguidores o tantos likes, se le paga o se le da un canje. Pero, ¿cómo funciona este lucrativo negocio? Un nuevo modelo de negocio, yo creo que como que las redes sociales es como una nueva forma de hacer publicidad también. Hay dinero, hay plata. Sí, porque al final se chacrida un poco el tema del canje. Like it, make it. ¿Quiénes son los famosos que participan en este canje? ¿Cuánto dinero puede llegar a ganar un famoso? Hay gente que puede hacer campaña por Instagram, que mensualmente puede recibir un millón de pesos. Yo cobro por todo, lo único que vemos gratis es el amor. Mientras haya chucha, lo subimos todos. Los canjes van desde belleza, ropa deportiva, accesorios, restaurant y un sinfín de productos más. Eugenia Lemus, por ejemplo, es uno de los rostros más requeridos por las agencias publicitarias. Yo trabajo mucho con marcas de moda por el hecho de que estoy en el mundo de la moda y necesito mostrar tendencia y necesito siempre vestirme 80 looks por día y la cuestión. Entonces, claro, hay marcas que obviamente me contratan para promocionar algún producto específico, alguna marca. Se paga por eso, pero claramente también hay un trabajo. Uno, al haber un pago, también hay ciertos requisitos. Una foto de esta manera, una sesión de foto, el posteo a tal hora para que tenga mayor llegada, donde la gente lo pueda. Es casi como una revista. Acá veo, porque tú, aquí veo una postura bien bonita. Claro. Están mostrando la cartera, el vestido. Lo que pasa que, por ejemplo, yo en mi Instagram tengo los Eugelooks, que es como mi sección de mi magazine. Es como, tú dirías, todos los días subo los looks que yo ocupo, ideas para que las chicas puedan mezclar colores. Por ejemplo, este es un posteo mismo personal, donde yo cuento que en invierno ocupo marrón y negro, pero es como le doy un toque de color. Y ahí, además, les digo a las chicas que si les gusta el dato, ellos tocan ahí, van directamente a Pisidia, si les gustó la cartera. Ah, pero si con linkeas. Claro, van directamente, les gustó el anteojo, pueden ir a GMO y directamente, muchas veces pasa, a mí me pasa en la tienda y dicen, hoy vinieron, de hecho ahí lo encuentran la foto, un GMO. Entonces las chicas, por ejemplo, van y dicen, oye, que bien el Instagram de la Eugelooks, una cartera bonita así, quiero la misma, pero la tienes en otro color. Y es como el dato. Laurita Prieto es otra famosa con varios seguidores en su red social, lo que la hace muy atractiva y cotizada para las marcas. Esta bolsita, que es el canje de los famosos, que suben esto a sus redes sociales, asisten a eventos y le regalan un producto como este o le pagan el dinero. Acá me llevo varios productos, ¿sabes? Sí, sí. ¿Qué producto se lleva, por ejemplo? Hay varias cremas, mira, la verdad es que tengo que llegar a mi casa y verlas, pero me dijeron que son unas cremas fantásticas porque son naturales. Las cosas que soy embajadora, siempre trato, por ejemplo, no sé, soy embajadora de una marca de maquillaje, entrego tips de maquillaje, entrego videos de cómo usar el maquillaje, ¿cachai? Más que una foto y la parada, sino para qué sirve el producto, por qué sirve. Yo cuando uso una marca es porque a mí me gusta usarla. A mí me gusta usarla y me gusta explicarle a la gente cómo usarla. Subir una imagen de algún producto. Bien sabe de esto Pilar Jarpa, quien utiliza su cuenta de Instagram para promocionar las marcas que ella representa. Ahora, en mi caso, a mí me gusta agradecer las marcas que sí trabajan conmigo, que trabajamos hace tiempo ya. Por lo tanto, subo fotos de una forma como también de agradecer y en el fondo también te están pagando. Yo subo de tus temas de cremas, de datos de belleza, datos de maquillaje, de ropa también. A esto le suma datos para el pelo y sube fotografías y videos de su peluquería en canje. Todo esto, sin duda, va de la mano de quienes y de cuantos sean los seguidores que tengan en su red social. Me importa la calidad de los seguidores también y en eso creo que también ha mejorado un poco el sistema. Antes bastaba con que tú tuvieras 50.000 seguidores. Hoy día lo importante es que esos 50.000 seguidores sean consumidores, que efectivamente sean público objetivo para el producto que tú estabas mencionando. Pero las marcas se preocupan más de la calidad del Instagram que de los seguidores. Hay gente que quizás no tiene tantos seguidores, pero que tiene un perfil súper bueno, súper confiable, una persona saludable, deportista. Ahora, usted se preguntará cómo funciona este lucrativo negocio. La idea es que el famoso o famosa tenga muchos seguidores. Así, las marcas lo reclutan y ofrecen este canje, el cual consiste en subir una imagen a su red social o asistir a un evento a cambio de dinero o de un producto. Tengo una campaña con cremas, tengo campañas puntuales con marcas de ropa, campañas que son de acuerdo a la cantidad de fotos, lo que se hace. Pero, bueno, tú lo que hago es marcas de ropa. Ellos tienen lanzamiento, me quieren vestir para el lanzamiento de la colección, obvio voy también porque es parte de... Depende de la marca, depende de la marca que tenga el contrato y que te paguen cierta cantidad de plata. Tienes que subir por lo menos cuatro fotos al mes, una a la semana. Y eso, es con el acuerdo que tú tengas con la marca. Yo me preocupo de sacar una buena foto, de que se vea bonito, porque sé que la gente iba a estar mirando y viéndole ojo el look y que se vea bien, que a la gente le agrade también verlo. Pero, ¿cuánto dinero puede llegar a ganar un famoso con este lucrativo negocio? Para mí hoy Instagram es mi fuente principal de ingreso y gracias a eso puedo estar estudiando en la universidad y gracias a eso tengo la vida que tengo. ¡Uh! Es que depende, depende. Depende, uno pone el precio. No, es que no pone... Es que es feo decir precio. A mí no me gusta hablar de planta. Hay gente que puede hacer campaña por Instagram que mensualmente puede recibir un millón de pesos. O sea, yo conozco personas que viven y que sobreviven el mes solamente con compañías en Instagram por ahora. Se gana su pitutín, su... Sí, su lookita extra, sí. Que aparte también, para que estamos con cosas, el medio ha cambiado. O sea, las probabilidades de trabajo también son distintas. Ha bajado los eventos también. Entonces, que salgan estas nuevas plataformas Los montos van desde 300 mil hasta los 2 millones de pesos mensuales. Eso sí, dejando de lado los millonarios contratos de Alexis Sánchez o de Claudio Bravo. Sin duda, un negocio redondito para los famosos. Bueno, me están hablando de Alexis Sánchez. No, no, Alexis Sánchez es otra cosa. No, por eso podéis ganar harta plata y hartos beneficios también. Yo he tenido autos. Son varios los famosos que no vemos muy seguidos en televisión. Sin embargo, en sus redes sociales están más vivos que nunca. Así es el caso de que el Calderón. Ella cada día sube una fotografía de alguna marca que la auspicia. Hay personas y personajes que venden mucho más y que son mejores pagos y que son más convocados para este tipo de eventos. Yo no vengo mucho a estos eventos porque no soy muy careta, que digamos. Es que en el fondo también, tienes que pensar que también le conviene a la marca. Porque es una publicidad para él, o sea, gratuita en el fondo. Te pagan un cierto dinero, pero es un beneficio para que ellos también se hagan conocidos. Tiendas que no son conocidas o diseñadores a la vez también que no son conocidos se hacen conocidos a través de esta plataforma que es el Instagram o Twitter. Eliana Albacete, por su parte, asiste a eventos y es la embajadora de distintas marcas. Trabajo que, traducido a fin de mes, puede hacerse fácilmente un sueldo de un millón de pesos. Es una forma de hacer publicidad más dirigida, un marketing directo, algo que es más puntual y más específico. Y es muy válido porque se mueve toda una industria. Hay mucho. O Carol Dance, quien tiene varios canjes que le suman más ceros a su cuenta corriente a fin de mes. Sin duda, una oportunidad de hacer dinero o obtener algún producto. Un lujo que pocos tienen y que Kenita Larraín también ha sabido aprovechar. Creo que es interesante que uno le comente a la gente que le gusta ver si te gusta cómo está tu pelo o qué usan en el pelo o si te gusta cómo está, no sé, lo que sea. O te gustó una chaqueta, oye, entonces la compró. A la gente también le gustan esos datos. Así que le encuentro que está súper bien la tendencia y la moda de ahora. Cuando me han hecho regalitos para Sofía en algunas tiendas de robes, subo el agradecimiento y todas esas cosas. A veces recomiendo cosas de algún producto que a mí me gustó, cosas así. Personajes como Juan Pablo Queraltó, Denise Rosenthal o Vestalac se ahorran varias luquitas con este canje. ¿Funciona más un impacto visual o si creerle un personaje que a ti te ocurre, yo a las cartas, a Jennifer López las miro, las sigo, veo las marcas y para mí es más importante algo que use ella que algo que yo veo en televisión. Mira, por ejemplo, hay situaciones como los restaurantes donde efectivamente te invitan a comer y a cambio efectivamente de una imagen, una fotografía en Instagram y no es más que eso. Su like es mi sueldo. Así trabajan hoy en día los famosos a través de sus redes sociales. Una peguita extra que sin duda es todo un negocio o no, Bruno Zaretti. Claro, por supuesto que sí. Hay muchas marcas, como lo mencionaste, que te pagan para subir una foto. No solamente te dan canje con los productos, te pagan para que la marca esté vigente, para que la marca sea conocida y sobre todo para que tus seguidores también conozcan. Porque yo como usuario de algunas marcas que promociono trato de ser algo que me guste en verdad. Por ejemplo, suplementos de gimnasio. Yo voy a utilizar una marca que sí la ocupe, no una marca que solo porque me paguen plata lo voy a utilizar, lo voy a promocionar. ¿Cachai? Entonces yo cuido un poquito de eso, filtro un poquito los productos, pero sí, obviamente, que es un gran negocio porque las marcas te buscan, ven tu perfil, ven tus seguidores y obviamente eso es un marketing gigantesco para ellos. Soñado dirían por ahí, llegar a un evento muy bellas y guapos y es que obvio, los tiempos han cambiado y los famosos han buscado la mejor manera de sacarle provecho a sus redes sociales. Que sirva de algo la popularidad. Porque así como la gente, también la popularidad te da otras cosas negativas que es que mucha gente a veces está pendiente de tu vida privada, inventa cosas cuando no las sabe. Tiene estos beneficios de recibir canjes, por ejemplo, de tener un producto o que te paguen por un evento. Por eso, el tipo de personas que a ti te siguen quiere ver un cierto tipo de estilo de vida. Que hay ciertas marcas que, por ejemplo, a mí me interesa que me lo den en producto y hay otras que me interesa que me den el producto para publicarlo y por hacer la publicidad el dinero. ¿Qué le parece platita fácil y rápida solo por ir a un evento, pasarlo bien, subir una fotografía, llevarse un regalito y a fin de mes ver cómo su cuenta corriente aumenta considerablemente. Sin duda que el canje es todo un negocio. A puro canje nomás, ¿no? Eso es, a puro canje. Mira, Hugo, ¿cuántos millones? Esas siete millones de pesos modulando el departamento. No te creo. Y eso uno dice, pero ¿cómo Michelle Carvalho, que no tiene idea pantalla, no está en un programa de televisión? ¿Cómo logra hacer esto? Ella tiene casi un millón de seguidores. Entonces, ¿qué hace Michelle Carvalho? Agarra el teléfono y empieza. Karen Alga a llamar por teléfono a la empresa. ¿Por qué se supera? Porque a mí me daría plancha, por eso usted me pregunta Karen Alga, a mí me daría plancha. Llama por teléfono. Hola, empresa Juanito Pérez. Sí, ¿sabe qué? Yo tengo un departamento y me gustaría tener su mueble ahí. Le ofrezco dos fotos por Instagram. Y allá ellos se aceptan y para parecer el resultado. De hecho, a mí la Michelle, perdón, les cuento una infidencia. A mí yo hice un canje con una marca electrodoméstica y subí la foto. Ya, ya. Y Michelle Carvalho me llamó. ¿Quieres saber qué me dijo? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Antes Nacho y Mario nos tienen un concepto. Bien, se va a acercar ahí a la pantalla, Hugo, contarnos todos los detalles y cuánto cuesta. Pero mira, ¿viste que la mañana ahora y las noches están fríos que también le pasa? Sí, y es que llegó el otoño, pues Nacho. Bueno, es que también lo bueno es que llegó suéteres y polars a Fashion Spark con diseño y colores para abrigarse en esta temporada. Me encanta, así renuevo mi look y no pasó frío. que anda pasando frío en Fashion Spark. Hay suéteres desde 5,990 pesos y polars desde 4,990 pesos. Buena, imposible perderse los suéter y polars en todas las tiendas y en fashionspark.com. Voy a llamar a Fashion Spark que era un canje que era un suéter. Está barato, 4,990. Ya, después, bueno, esta es la pieza, ¿no? A Michelle le da lo mismo. No echen la pieza, Por ejemplo, la pieza. Venga tú, chiquillos, vengan para acá. Creo que la pura bajada de cama cuesta 97 lucas. Vamos describiendo. Déjenme ir congelando la foto contándole algunos datos. Por ejemplo, esta cama, el colchón, maravilloso, increíble, la cama cómoda, esa que se te amolda. Ríos, te costás y queda tu cuerpo marcadito. caras, caras. Se me hace agua la espalda. ¿Cuánta plata se ahorró Michelle Carvalho por este colchón? El colchón. 500 lucas. Córtate que haste. ¿Quién más? ¿Cuesta más? Córtate que haste. ¿Cuánto cuesta? Un millón 300 mil pesos. Solo en el colchón. Solo en el colchón. ¿Qué hace masaje? ¿Qué hace? ¿Qué hace dormir? El colchón hace maravilla. ¿Qué hace ese colchón? Los juguitos están caros. Sí, lo que pasa es que colchones estos que se te amoldan como al cuerpo te hacen hasta masaje prácticamente cuando estáis durmiendo. Te hace hasta el amor. De hecho, si estáis solteros, te hace más. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Esto me encantó. ¿Qué más? De hecho, lo voy a arraventar. Esta piecera, piecera se dice de lana. Oye, me encanta. La bajada de cama. Sí, de lana. Increíble, maravillosa. ¿Cuánto cuesta eso? De lana. Bueno, no voy a decir la marca porque no es mi cáncer. Su valor va entre los 75 mil pesos hasta los 100 mil pesos. Pero si es un tejido. Es un tejido. De repente, perdón, yo voy a una, voy así como a esta feria costumbrista y veo esto y digo, si el Lucas, por eso no, yo no pago niña. Eso se llama piecera, ¿no? La piecera de cama. La piecera de cama. Hecho a mano, exactamente, todo el tiempo de lana. Tengo que confesar algo. ¿Quién es uno conforme a Cisnes? También sacaste ningún canje. ¿Qué pasó, Nifeladores? ¿Ya? También son de Rustic Chic. No. No. No pagaste. No, no. No. Yo también quiero matar los troces por si acaso. La alfombra, la alfombra que usted está viendo acá en la imagen, a ver si me aviso. ¿Cuánto plata creen que se ahorró por esta? ¿Qué dice la chiqui? 100 lucas. ¿Qué dice la vaca? ¿Quién está más? ¿Cuánto? ¿Quién está el lucas? ¿Quién está el lucas? No, te fuiste un poco más arriba. La Karen. 200 y su cuenta. Mira, andáis cerca, se nota que Erigüera va al canje. ¿Se maneja? 299. ¡1.999. ¿Y cuánto pagó ella alfombra? ¿Qué ella pagó? Cero. Cero pesos. Foto. No. ¿Qué dos fotos? Una. Una foto. Ojo, ella tiene un millón de seguidores prácticamente. Oye, pero los seguidores se pueden comprar. De corazón, me gustó el respaldo. A mí también me gusta ese respaldo. A ver el respaldo. maravilloso. ¿Cuánta plata creen que ese respaldo si usted se lo quiere comprar en la casa tendría que gastar? ¿Eso es barato? ¿Un millón y medio? ¿Un millón? No. ¿Un millón? 400 lucas. Sin nativo, pero tampoco. 400 lucas. Esa tienda es calla. 220, 400 lucas. 300 lucas. 550 mil pesos cuestan respaldo. No te puedo creer el respaldo. ¿Qué se le dice ese estilo? Capitones. ¿Y Michelle pagó? Cero. ¿Puedo decir algo? si fuera todas esas marcas, estaría en hojas. ¿Por qué? Porque una sola foto y quien los menciona todo a mí me daría rabia. Mira cómo está metido. Eso es envidia. ¿Pero Hugo? No. ¿De dónde es envidia? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Momento, momento, momento. Vamos a ver más ratito las técnicas para subir porque no se pueden mezclar marcas, dicen. Pero Hugo, continúe. Vamos ahora a revisar otra parte del departamento de Michelle Carvalho. ¿A dónde voy? Al living comedor. Living comedor. Living comedor. Bueno, acá yo encuentro que se te va un poco... Mira, ella está bien que uno haga canje a mí me va un poquito mono. Está bien que uno haga canje por un sofá. Un sofá que, por ejemplo, Michelle Carvalho, no sé si se ve acá. Bueno, pero el sofá que tiene acá en el living comedor se lo ahorró y se ahorró 500 lucas. ¿Y dónde está el sofá? Por un sofá. Por este mueble que estamos viendo, un mueble que fácilmente en cualquier lugar usted lo encuentra por 300 lucas, Michelle se lo ahorró y por una foto se lo entregaron a cambio de que promocionó la marca. ¿Cuánto pagó por todo esto? Pero, por ejemplo, la piña decorativa. ¿Cuál? ¿La piña? Una piña decorativa. ¿Cómo le gusta la piña a la tía? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿30 lucas? ¿40 lucas? Porque la sumo. Yo cuento que ella es como mucho. Perdón, Hugo, pero es horrible la piña decorativa. Yo no lo regalaba. Yo no lo regalaba. ¿Tendría la piña chica en tu casa? ¿Tendría la piña? Pero ¿sabes qué? Es lo único que veo que no tiene etiquetado en la tele. Esa la ha comprado. Pero yo creo que también la tiene que sacar porque de hecho, mirad, y aquí le voy a contar la anécdota. Yo hice un canje con una empresa electrodoméstico y me llamaron por teléfono y me dijeran... Me dio tanto mono verte. Perdónenme. ¡Cállate! Vi a Hugo y de repente había un otro famoso agarrao a una lavadora así. Sí, sí, la vi. Oye, te fuiste a chavo. La vi también. Oye, es que no tenía lavadora. Te fuiste a chavo. Hoy me ofreció el canje y le dije, sí, maravilloso. Michelle me vio la foto y ¿qué hace de Michelle? Me llamó por teléfono. Oye, Hugo, ¿qué onda ese canje que sacaste con esa empresa? Pero te lo dijo así como brasileña. No, como brasileña. Me dijo, oye, Hugo, ¿qué hice ese canje que hiciste con electrodoméstico? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo que yo le dije? Bueno, me llamaron por teléfono Michelle y sacaste el canje. ¿Y eso? ¿Me puede dar el contacto de la agencia? ¿Me puede dar el contacto? Sí. ¿Por qué? ¿Para qué? Es que yo le voy a pedir el canje y ella llamó por teléfono al cabo de un día tenía la lavadora y la tijera. ¿También? ¡Qué pregunta! Seca. En ese caso, yo tengo algunos canjes pero la verdad que soy bien WhatsApp a esta cuestión. ¿Tú llegas y llamas y dice yo quiero trabajar con usted, señor Marca Tanto o ellos te llaman a ti y tú tienes que esperar a que te llamen? En mi caso, me han llamado. No sé el caso de usted. A mí también. A mí me da un poquito de vergüenza. ¿Cómo se me ha llamado? Mi madre decía que vergüenza había que tener para robar. Y nada. Tengo dudas. ¿Cuál es mi perfil? Porque me han llamado insistentemente para cosas que bajan de peso y para copete. O sea, mi perfil es de una gorda alcoolical. A mí es funeraria. Está maravillosa. Sí, pero saben qué. Qué buena. Ella es la que puede, puede ser entretenido. Y el resto aplauden. Y el resto aplauden. Sí.